Música Lo destacado son dos procedimientos que efectúa el personal policial relacionados con sustracción de motocicletas y bueno, relacionados porque en principio, y esto es parte de la investigación el autor de estos dos hechos, uno hurto y otro robo de dos motocicletas, sería la misma persona, un menor de 17 años que fue en las dos oportunidades detenido por el personal policial del Comando Radio Eléctrico en colaboración con Comisaría Segunda fue puesto a disposición del juzgado de menores que está en turno de la ciudad de Rosario, quien ordenó en el primero de los casos la libertad, luego se cometió el segundo hecho de robo vuelve a ser detenido este menor y nuevamente se le otorga la libertad Cronológicamente, el primero de los hechos denunciados es la sustracción de una motocicleta en Alem y Necochea una IBR 125 centímetros cúbicos color azul que su propietario, un joven de 18 años, dejó muy temprano en la mañana para realizar tareas laborales al salir al mediodía, pasadas las 12, constató que la moto ya no estaba efectúa la denuncia, se inicia inmediatamente la investigación no había demasiados datos relevantes para encauzar este hecho pero ya más tarde, cerca de las 13, se recibe una comunicación por parte de vecinos de la zona norte, dando cuenta que habría un joven en poder, tenía esta motocicleta, una moto con las características muy similares, ofreciéndola a la venta esto inmediatamente despertó la sospecha de los vecinos quienes con muy buen criterio se comunicaron con el personal policial llegan al lugar puntualmente donde se estaba haciendo este ofrecimiento, en principio no se encuentra a este sujeto ni a la motocicleta pero sí los vecinos aportaron datos de la descripción de este joven y finalmente, tras una recorrida en el parque municipal, en inmediaciones del parque municipal se logra su detención, estaba en poder de esta motocicleta esta Yamaha IBR 125 color azul, que coincidía plenamente con la denunciada, efectivamente era la moto que había sido sustraída cerca del mediodía, denunciada por este joven de 18 años que estaba en poder de un menor de 17 años que es de nacionalidad paraguaya y que está viviendo en la ciudad de Amstron, se traslada a este menor a sede policial, se inician todas las actuaciones correspondientes se lo pone a disposición del juzgado de menores en turno de la ciudad de Rosario, que dado que este joven no tenía en principio antecedentes penales, no tenía causas registradas le otorga la libertad luego de las notificaciones de la causa que se le inicia. Ahí finalizó este primer procedimiento, la moto es entregada no restituida al denunciante. Pero pasadas las 18, 18.30 horas, vuelve a ingresar un nuevo llamado telefónico a la central de comando denunciando la sustracción de una motocicleta en este caso una Honda XR 125 color roja que había sido dejada por una mujer de 29 años en Pellegrini al 280, la había dejado muy poco tiempo cuando ella sale, la moto ya no estaba inmediatamente se comunica con el personal policial comienza una recorrida, un rastrillaje por la zona y casualmente, nuevamente, son los vecinos protagonistas en esta situación, que ya en este caso en la zona sur vuelven a llamar alertando un ofrecimiento de ventas de esta moto. Esto obviamente hizo relacionar al hecho que se había vivido en horas del mediodía y ya en la zona sur en Concepción y Callao, personal policial reconoce a este mismo menor que momentos antes se le había dado la libertad por un hecho semejante, proceden a su detención y finalmente resulta que la motocicleta, esta Honda XR 125 había sido ocultada por este sujeto en la excurtiembre en el predio de la excurtiembre, así que hasta allí fue el personal policial donde pudo recuperar esta segunda moto sustraída, esta Honda XR 125, que bueno, fue restituida a su propietaria y en este caso nuevamente este menor de edad fue trasladado a sede de policial. También se inicia una nueva causa penal y por disposición del mismo juzgado, que estaba en turno, juzgado de menores de Rosario, se le otorga nuevamente la libertad.